Hoy me siento muy contento de Agustín Somedos Vistar Rodríguez Porque el torrente que sigue de Gallino Lamento Y el torrente de Gallino Lamento Así canta Panamá de Agustín Somedos Vistar Rodríguez Que Dios lo tenga en la novia del año 1956 en Piro Así canta Panamá de Agustín En Rima, beso, saludo, así me siga Para la décima y el mundo Un mundo internacional De Agustín Que Dios lo tenga en la novia por el Club Panamá y el mundo Zacarías Marique Hernández y aquí está La va a pedir que hay a mi muñoz Y de que responde el turno Para Panamá y el mundo el profesor Sacaría Marique Hernández No es fácil Pero hay que hacerlo como Que bien, que bien, que bien, que bien Y decimos ¡Arriba pelado! Jorge Trejo Pueta de Agustín Pueta de Agustín ¡Adiós! 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 Uyúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Cuando uno está enamorado y a mí Cuando uno está enamorado Siempre gana de llorar Cuando llama al celular Y ella lo tiene apagado El amor lo más hermoso El amor lo más hermoso Que Dios dejó en este mundo Es el sentir más profundo Es algo maravilloso Hay suspiro, hay sollozo Hay un poema logrado Hay un tesoro guardado De ternura, de pasión Adentro del corazón Cuando uno está enamorado ¡Muy bien, qué bonito es! ¡Uh! ¡Guitarra! ¡Guau! ¡Guitarra! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El que lo tenga a su lado lo debe amar y cuidar Nadie se debe humillar por lo que se quiere tanto Y el que merezca tu llanto jamás te pondría a esperar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas veces la distancia, muchas veces la distancia obstaculiza el amor Y convierte de la flor en tristeza su fragancia! ¡Suscríbete al canal! 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 Guitaro de la babamía, que amorininga se yo pudiera Esa negra si le gusta, que los hombres se le peguen Mira la cama baila, pegadita de los hombres Es alegre si le gusta que los hombres se le peguen Mírala como baila, pegadita de los hombres Ay mírala, mírala, mírala como baila Ay mírala, mírala, mírala como baila Ay mírala como baila, pegadita de los hombres Ay mírala, mírala como baila Cuando estás enamorado, miles de emociones juntas Y solito te preguntas, ¿por qué hoy no me ha llamado? ¿Por qué hoy no me ha chateado? ¿Será que algo le recuerde? Quisiera que me recuerde y piensa con ligenza Si será cierto la pieza que el que se enamora pierde Llora, llora, llora guitarra Ay, 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 ay Iván Rodríguez Se puso a Eva, favor Ricardo Saldrido Iván Múñez Iván Múñez No, la colectiva José Pacino La Teniente Ayupinaba Saludos Puerto Muñoz Ariel González Puerto Muñoz Hola, mamá Hola, mamá Hola, mamá A veces el pensamiento, Iván A veces el pensamiento También realiza llamadas Y esas pláticas calladas Se vuelven remordimiento Yo he sentido ese momento Impaciente por llamar Al suponer Y al pensar Que el sentimiento es tan vivio Pero uno toma un alivio Cuando suena el celular Que el sentimiento es tan vivio Y ya, muchacho Todo lo va a hacer Y ya, muchacho ¡Gracias por ver! 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 el profesor el pueta de Juánico el pueta de Juánico Juanico arriba como no tremenda el pueta de la mata la más vieja siguiendo la secuencia también en la última réplica que cantamos de mi bella inspiración ¿eh señor? 6 mil sentimientos no hay cualquiera con ese trabajo hoy en Tarima junto a los grandes cuatro artistas Elio Pruda Chimino Zacarías Maríngen la más vieja Janvíngen Chequeline y siguiendo Zacarías ¿cómo no? Ramírez Ramírez ese Ramírez no, no ese es Teodoro Rodríguez no, ese no aquel es Junior Cruz Junior Cruz Teodoro Rodríguez y Junior Ramírez Teodoro Junior Cruz Encuentro La gente quiere escuchar nuevamente como es eso cuando usted la ve en línea Ah para que usted vea cuando usted la ve en línea se dio cuenta y está en línea y no se vea conmigo hey si ganando peón ganando peón con la caleta la gente buena mi hermano el 2 de Julio el 2 de Julio